Muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 10 de enero, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 de la noche aquí en Miami, nos ven en Estados Unidos o Puerto Rico, por el aire libre de Mega TV. Hoy ha venido, regresa esta noche al programa, un querido amigo, una gran estrella de la televisión y la radio en América Latina, Luis Chatén, un aplauso para Luis, por favor. Por supuesto vamos a comentar con Luis todo lo que está ocurriendo en su país, en Venezuela, un país del cual él y su mujer, Jimena, se han tenido que ir porque no se puede ser libre allá, ¿verdad? No puede uno ejercer el periodismo con una mínima libertad. Hoy ha sido un día triste para quienes queremos que Venezuela recupere pronto la libertad y la democracia. Hoy se ha juramentado fraudulentamente en una ceremonia espuria el impresentable dictador Maduro ante un igualmente repugnante juez del Tribunal Supremo de nombre Michael Conca Moreno. Michael Moreno estaba no asustado, estaba empavorecido, atribulado, abrumado por las circunstancias. Es un pobre hombrecillo, no es un juez, es solo un adulón. Tenía que aprenderse de memoria el juramento, lo hizo mal, se torció, se trabó, se puso nervioso. Fue un espectáculo verdaderamente bochornoso y esperpéntico. Cuando llegaba el dictador, este, su adulón, hincado de hinojos, decía algunas cosas en apariencias jurídicas para revestir al acto de una formalidad legal del cual, por supuesto, carecía. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la república el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la república no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no es un tribunal, en realidad, no es un tribunal de jueces, es una banda, o es un atajo, o es una gavilla. O sea, es una reunión de gente de malvivir, ese tribunal, entre comillas, que encabeza Moreno, de cuyo prontuario policial les voy a hablar en un momentito, en pocos minutos. Luego de que ustedes vean, me imagino que deleitándose, como yo, porque es un espectáculo que regocija, a Michael Moreno haciendo el ridículo mundial, que no pudo aprender mínimamente tres o cuatro frases, no le alcanzó la cabeza, tiene el cerebro del tamaño de un fruto seco, este Michael Moreno. Si creen que exagero, acompáñenme un segundito más. Llegó luego, con aire marcial, castrense, no ha sido soldado, es verdad, pero camina como una suerte de tardío discípulo de Stalin. Es un elefante entrando en una cristalería, es un mamut en una tienda de porcelana, acompañado por su mujer, que es madre y tía de narcotraficantes y de ladrones. O sea que entran Maduro y Cilia, atrás por supuesto están siempre vigilantes, atentos, los guardaespaldas, todos ellos, claro, cubanos. Han llegado hasta este recinto, el Tribunal Supremo, única vez que se ha visto que va a ser el sitio donde va a tomar juramentación un mandatario, han llegado delegaciones de aproximadamente 50 países del mundo, hay países que han decidido no enviar a ningún tipo de representantes, como en el caso de Ecuador, por ejemplo. No solo Ecuador, que antes era un país satélite del club chavista, son muy pocos los países de América Latina, todos ellos autocracias, dictaduras baraneras, que fueron a aplaudir a Maduro. Muy pocos. Es decir, Cuba estuvo Díaz Canel, Nicaragua estuvo Ortega, Bolivia estuvo Evo Morales y en Salvador estuvo Sánchez Serena. Nadie más. Cuatro países, cuatro. Todo el resto de la América, digamos, libre, repudia a Maduro, como lo desprecia, yo diría que nueve de cada diez venezolanos, y probablemente me quedo corto, y como se niega a reconocerlo con toda justicia, la Unión Europea, los países serios, libres, democráticos del mundo, ninguno de los cuales va a caer en el embuste, en la impostura, porque este es un impostor, de que Maduro representa limpiamente al pueblo venezolano. No lo representa. Al contrario, lo somete, lo subordina, lo sojuzga. Es un dictador, es solo un dictador. No nos engañemos. Pero entre dictadores se reconocen y se reúnen, y por eso estaban con él, el nicaragüense Ortega, dictador de toda la vida, fue once años dictador en los ochentas, y lleva once años largos ahora como dictador desde 2007, Ortega, asesino también de los jóvenes opositores de su país, lo mismo que Maduro, y el gordito salvadoreño Sánchez Serén, que parece que se hubiera descolgado de una nave espacial, porque está siempre sonriente y confundido. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, otro cuestionado mandatario regional, que en Centroamérica, pues, buena parte de sus ciudadanos, buena parte de los nicaragüenses, están pidiendo incluso su salida del poder. Recordemos que la vicepresidenta de Nicaragua es precisamente su esposa, Rosario Murillo, y también está llegando a este enlace del Tribunal Supremo de Justicia, Salvador Sánchez Serén, y lo hizo también el presidente de Bolivia, Evo Morales. Bueno, este Ortega, lo mismo que Maduro, debería estar hace mucho tiempo en un calabozo, no lo está porque en Nicaragua no hay una justicia independiente, pero este Ortega, además de ser dictador y ladrón, es un violador de su propia ejastra, que lo denunció en su día, ¿no? O sea, es gente de muy mala entraña, la que estuvo reunida hoy en el Palacio Federal Legislativo, en la sede, quiero decir, del Tribunal Supremo de Justicia, aplaudiendo a Maduro. Michael Moreno. Michael Moreno tenía que pronunciar una fórmula para tomarle el juramento al dictador y se equivocó. Olvidó las palabras que tenía que decir. Se empantanó, se atascó en un verbo y buscó las palabras consiguientes y no las encontró. Y entonces, balbuceaba, farfullaba cosas ininteligibles, al menos en el idioma español, hasta que tuvo que recurrir, tembloroso, trémulo, un espectáculo del cual yo he gozado, a un papelito que tenía al lado. Fíjese ustedes. Jura usted cumplir bien, fiel, responsable y cabalmente la responsabilidad con las obligaciones inherentes al cargo, verificando, el, 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 verificando, la, procurando en todo momento. Ese es Michael Moreno. Ese ínfimo, microscópico, adulón del dictador. Verificando, verificando, verificando. ¿Qué debe verificar Maduro? Supongo que Maduro lo que tiene que verificar es que sus cuerpos de sicarios y matones aprecen y encarcelen a los opositores, los aporreen y los torturen, los torturen, eventualmente los hagan, los arrojen al vacío de un piso 10, esto es lo que verifica Maduro, básicamente, ¿no? Que su dictadura mate a sangre y fuego para que él pueda preservar el poder. Pero, por supuesto, Michael Moreno fue el asmerreír de la ceremonia de hoy, ¿no? Incluso sus propios correligionarios o colegas o allegados tienen que haber deplorado este momento impresentable de Moreno. ¿Quién es Michael Moreno? Michael Moreno, que se supone que es la máxima autoridad judicial de Venezuela, ha estado en su juventud, no tan lejana, allá por fines de los 80, preso. Dos veces preso. Y las dos veces que estuvo preso fue acusado, con pruebas, que él no pudo refutar, de haber matado a dos personas. O sea, es un homicida, doblemente homicida. Maduro, que también es un homicida, que manda a matar a sus adversarios, se juramenta ante su colega, el homicida Michael Moreno. Esta es la foto de Michael Moreno, año 89, ingresando por segunda vez a la cárcel. El año 87, dos años atrás, había matado a un individuo en Ciudad Bolívar, a tiros, a balazos. Y dos años después, fue preso, estuvo dos años preso, salió, ¿por qué no volvemos a la foto? El público la pide. Ponemos de nuevo la foto, y ahí está, entrando por segunda vez a la cárcel, después de haber matado a Rubén Gil Márquez, el año 89. O sea, mató a dos personas, era un pistolero de la DICIP, que ahora se conoce como el SEBIN, la policía política del régimen, la policía de los matones, los torturadores, los sicarios. Un hombre malo de toda la vida. ¿Cómo este doblemente homicida, Michael Moreno, se convierte en presidente del Tribunal Supremo, y en esposo de una Miss Venezuela? Esto solo ocurre en la Venezuela del chavismo, ¿no? Donde los bandoleros, los pillos, los sinvergüenzas, los criminales, hacen carrera política. Al contrario de lo que ocurre en el mundo civilizado, donde las mentes más brillantes, y los espíritus más nobles, llegan al poder, a las cumbres del poder, y representan a los ciudadanos, porque son mejores que ellos, ¿verdad? En Venezuela ocurre lo contrario. De las alcantarillas, de los albañales, salen estas ratas, moralmente son ratas, como Michael Moreno, que llegan a ocupar los cargos más encumbrados. Luego, juró Maduro, a diferencia de Moreno, Maduro sí recordó, más o menos minuciosamente, su juramento, y rindió homenaje, como era previsible, no sólo a Chávez, pero también a Bolívar, y a otros cuya memoria fue ultrajando graciosamente. Juro, a nombre del pueblo de Venezuela, juro, por el legado de nuestros antepasados, y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero, y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar, y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro, por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Bueno, y luego, Moreno, sí, alguna gente lo aplaude, pero es que los dictadores siempre consiguen un público sumiso, dócil, obediente, porque viven de eso, viven de la adulación, eso carece de mérito, carece de mérito. Está claro, y lo veremos luego en las encuestas, que más del 80% de los venezolanos no reconoce a Maduro como una autoridad legítima, nadie lo ha elegido limpiamente, ¿no? Moreno lo proclamó dictador hasta 2025, yo no creo que Maduro sea capaz de pervivir en el cargo que usurpa hasta fines de este año 2019, los rumores de que va a caer son muy insistentes, y se esparcen con gran violencia, los recoge el propio Washington Post ayer miércoles, el alto mando militar está claramente encrespado, soliviantado contra Maduro, y hay rumor de golpe en los cuarteles, pero todo esto trata de asordinarlo el dictador en compañía del doblemente homicida, Moreno, que lo proclama casi dictador vitalicio. ...que ha usted formalmente investido como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por mandato del pueblo por el periodo presidencial 2019-2025. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, luego, este fue otro momento trágicamente hilarante de la fraudulenta ceremonia de hoy en la que el dictador tomó juramento ante una autoridad irrita. Maduro saluda a dos personas a las que no conoce en rigor nadie, a una señora africana que se pone de pie y saluda, cuyo nombre creo que Maduro consigue atrapar en la memoria y a un, entre comillas, y cito textualmente, alto representante del mundo árabe, cuyo nombre se le escapa a Maduro de la memoria, no lo sabe, no lo dice, y no parece ni alto ni representante de nada, pero juzguen ustedes. Compañera, Chik Thombori Kuao, bienvenida a nuestra patria, a la Unión Africana, 54 países, alto representante de la Liga Árabe que agrupa más de 20 países de nuestros hermanos árabes, Salán Aleko, que viva el pueblo árabe. Representantes de la FAO, representantes de ANNUR, UNICEF, del PNUDE. Bueno, en fin, yo no sabía quién era esta señora, tampoco sabía nadie quién era el alto representante del mundo árabe, y está claro que no había ningún dirigente, jefe de Estado, rey, príncipe, importante del mundo en esa ceremonia, no había siquiera, no estaba siquiera el canciller ruso, o el canciller chino, o el canciller turco, no digo Putin, o Xi Jinping, pero no había siquiera funcionarios de tercero, cuarto nivel de esas autocracias. Toda América estaba ausente, salvo esos cuatro países que he mencionado antes. Maduro luego, haciendo un travestismo moral, en el caso de la dictadura venezolana, las dictaduras como esa, pervierten las palabras, pervierten las palabras, las saquean de contenido, y entonces Maduro dijo que era una ceremonia que glorificaba la paz. He sido citado a este alto tribunal de la República, máximo tribunal tribunal de la nación, nuestro tribunal supremo de justicia, por sentencia firme y definitiva, que ha colocado este evento contenido en el artículo 231 de la Constitución como un evento de reafirmación de la paz. Este acto es un acto de paz. Bueno, yo no sé de qué pasa hablar el dictador, no es la paz de los sepulcros, es la paz de los cementerios, de los campos santos. Cuba también está en paz, por supuesto, porque si alguien se levanta, se revela contra la tiranía, lo aplastan, lo mandan a callar, lo encierran en una mazmorra. Entonces, es una paz en la cual la disidencia, la oposición, el ejercicio de la libertad, todo aquello está prohibido. Es una paz, por lo tanto, indeseable. ¿Quién quiere vivir en una paz así? Es una paz en la cual el secuestrador le dice a su rehén, te voy a dar de comer no tres, sino una vez al día, te voy a poner la televisión y la radio, pero yo elijo los canales que tú escuchas, y eso sí, vas a dormir en paz. Nadie quiere esa paz, ¿verdad? La paz del cautivo, la paz del rehén, esa es la paz que promete Venezuela, siguiendo, por supuesto, nítidamente, con transparencia, la paz de la dictadura cubana, una paz que lleva ya largas seis décadas. Maduro luego, si saltamos uno, se refirió en términos desdeñosos a la oposición, una oposición que yo creo que el año pasado tomó una decisión clarividente, la de no participar más en las comparsas, en los fraudes electorales de Maduro y sus secuaces. Yo no sé si, como algunos dicen, la oposición venezolana está dividida. A mí me parece que, al margen de los liderazgos personales, la oposición ha recobrado una fuerza moral y hay figuras conspicuas como la de María Corina Machado y también, por supuesto, Leopoldo López y Enrique Capriles y Julio Borges en el exilio y muchos otros, muchos otros, que pronto, seguramente, tendrán oportunidad de servir a su país noblemente. Pero este es Maduro refiriéndose a ellos con menos cabo. Yo les digo a nuestro pueblo siempre, allá ellos, con su desesperación, su nerviosismo y su locura y acá nosotros, con nuestro amor, con nuestra paz, con nuestra visión de futuro, con nuestro espíritu redentor, libertario, revolucionario, socialista. Se jacta luego el analfabeto dictador, el mojón de Maduro, si me perdonan el francés, que el mundo de los expertos, habría que ver qué clase de expertos son esos, ¿no? Lo apoya. Los expertos, dice, europeos, lo apoyan. Y el apoyo de varios expertos de América Latina, de Sudamérica, que están aquí en Venezuela, de Europa, de Europa, porque en Europa nos quieren, en Europa nos ven con buenos ojos. Los pueblos, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los chalecos amarillos, nos ven con buenos ojos. Me mandaron un chaleco amarillo de regalo. Quizás me lo estrene mañana. Me lo estreno. Bueno, que se pruebe el chaleco amarillo, pero yo creo que acá le espera un mameluco naranja. Este es el traje de presidiario que va a tener que probarse, espero que pronto, este criminal cuyos delitos no prescribe, que es Maduro. Algún día será juzgado por un tribunal competente y algún día tendrá que pagar por sus crímenes. Estaba Díaz-Canel, el dictador suelo cubano y Maduro se refirió a él o aludió a él en términos afectuosos y le prometió que muy pronto grandes inversionistas europeos iban a llevar su dinero a Venezuela. Suena improbable, ¿eh? Nos quieran en Europa. Empresarios importantes, compañeros Díaz-Canel de Europa, muy importantes, están viniendo a invertir. Pero mira, una ola de inversionistas europeos está llegando bienvenidos. Más allá de lo que digan algunos voceros de la Unión Europea, yo le ratifico a Europa toda la voluntad de la revolución bolivariana para andar juntos a Europa por los caminos del crecimiento, la prosperidad, el desarrollo y el diálogo de civilizaciones. Este señor cree, yo quizá, bueno, quizá en Europa el socialista Pedro Sánchez vea con tibieza a Maduro. El resto de Europa, Teresa May, Macron, Salvini, la señora Merkel, la señora Merkel lleva muchos años tratando con estadistas, no se van a dejar engatusar por este dictador bananero, este tardío discípulo de Stalin. Maduro cree que los puede tontear, tomar por bobos, no van a caer en su juego. Y luego, al mismo tiempo que dice que los pueblos de Europa lo aman y que los expertos del mundo lo reverencian, Maduro se queja de que hay una guerra mundial contra él. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y su gobierno satélite y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Bueno, tenemos que ir a la publicidad y luego voy a conversar de todo esto que por supuesto uno podría reírse del esperpento, de la esmerreír de Michael Moreno, de la baja estofa, de la poca laia, de los dignatarios allí presentes, de la estulticia de Maduro, pero no puede uno reírse porque el pueblo venezolano está sufriendo, ¿no? y es un pueblo doliente, sangrante y esto lleva ya 20 años, o sea, es una larga noche. De todo eso vamos a hablar con Luis Chaten, que es una gran estrella de la radio y la televisión, queridísimo por sus compatriotas venezolanos, pero muy querido también por todos en América Latina que conocemos la excelencia de su trabajo. Regresamos con Luis después de la pausa. Bueno, protestas acaloradas, protestas hoy en las principales ciudades venezolanas, la gente está indignada con la pretensión del dictador de perpetuarse en el poder. son las fuerzas armadas y decirles, Ustedes también son venezolanos y sus familias. El niño capital en esta protesta en contra de la usurpación del poder del programa UB. El niño está de salir a la calle, nos están acompañando. No más hambre, no más miseria. Queremos libertad, democracia. Las encuestas, por otra parte, como la de Mega Análisis, no mienten. La enorme mayoría de venezolanos quiere recuperar sus libertades conculcadas. Más del 80% de los venezolanos apoyarán un nuevo gobierno de transición que sustituya a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Esto según datos dados a conocer por Mega Análisis iniciando este 2019. Este estudio también destaca que el 57,5% de los encuestados creen que la Asamblea Nacional no cumplirá con su deber de conformar un nuevo gobierno después del 10 de enero. Y este es el punto en el que fue particularmente enfática hoy María Corina Machado con su lucidez y valor habituales. Mañana Nicolás Maduro cruza una línea roja y él lo sabe. Es un momento de enormes riesgos para todos los venezolanos, sin duda. Pero es, por lo tanto, el momento donde se define la historia. Y la historia juzgará implacablemente a cada uno de los venezolanos, a cada uno de los ciudadanos civiles y militares. Paraguay, el presidente de Paraguay, enhorabuena, rompe relaciones diplomáticas con la tiranía de Caracas. El gobierno de la República de Paraguay, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Entre tanto, el presidente colombiano Iván Duque aplaudió la resolución de la OEA que condena la dictadura de Maduro. El gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Vamos a honrar también esa declaración del Grupo de Lima para que se cumplan todos y cada uno de los puntos que fueron expuestos para proteger a esa Asamblea Nacional, para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura quede, como deben quedar las dictaduras, aisladas en el entorno internacional. El senador por la Florida, Marco Rubio, se pronunció también al respecto. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Regresamos después de la pausa con las palabras valerosas del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de apenas 35 años. Ya volvemos. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, que es un jovencito de 35 años, recién nombrado, analizó la crítica situación de su país. Nicolás Maduro se robó los símbolos del poder. Nicolás Maduro, Nicolás, no se gana con votos, se gana con votos, no se roban, y por eso no eres legítimo. Así te disfrace como te disfrace. Asumir la presidencia, juramentado por jueces designados de manera expresa y no completos, como ustedes lo saben, porque ya muchos de ellos desertaron, porque Nicolás no protege a nadie, lo que protege el Estado de Derecho, no nos cansaremos de decirlo, porque queremos luchar, recuperar, para proteger a todos los venezolanos sin distingo. También comentó Guaidó la firme postura del mundo democrático contra Maduro. En paralelo, la OEA desconocía ese mandato. En paralelo, la comunidad europea en pleno desconocía ese mandato. Países rompían relaciones por haberse robado el voto popular. Reconociendo, por cierto, en ese mismo acto, a esta Asamblea Legítima Nacional. Eso, hermanos y hermanas, es una victoria del pueblo de Venezuela, por el cual ustedes votaron, participaron, pero también desconocieron. Guaidó se dirigió luego a las Fuerzas Armadas de su país. Desde la Asamblea Nacional hacemos formalmente, entonces, ejerciendo la labor que nos otorgó el pueblo, un llamado claro a las Fuerzas Armadas, a esa enorme mayoría de soldados y oficiales que portan con honor su uniforme y que no se han dejado corromper por ningún motivo. Para que den un paso al frente, hagamos valer nuestra Constitución. Guaidó ha convocado al pueblo venezolano a un cabildo abierto mañana, 11 de la mañana. Muy interesante, muy promisorio. Pues es importante reencontrarnos con el pueblo de Venezuela. Por eso, al habernos declarado en emergencia, el día de mañana convocamos a todo el pueblo de Venezuela a la realización, junto a la Junta Directiva y sus diputados, a un cabildo abierto a las 11 de la mañana para que todo el pueblo de Venezuela conozca la ruta para el texto. Muchas gracias por vernos en sus casas, en cualquier parte del mundo y muchas gracias a la gente tan amable, tan entusiasta que vino esta noche aquí al estudio. Una noche fría, gracias por traerme calidez aquí al estudio. Buenas noches, hasta mañana.